Escucha bien mi amor, no sé qué diré pero aquí estoy Lo que siento yo, difícil de explicarle al corazón Mira alrededor, muchas personas buscando un amor Sin preocupación, no busques te daré mi corazón Tienes algo que a cualquiera ilusiona Tu sonrisa y tu forma de caminar Tu belleza es algo que a mí me emociona Solo no quiero que pares de bailar Eres todo lo que pido 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 No me di una vez Que no tengo tiempo para jugar Tú no sabes que ¿Por qué no lo puedes disimular? Vamos, sígueme, no pasa nada, déjate llevar No importa si esta vez bailamos juntos hasta no poder Tienes algo que a cualquiera ilusiona Tu sonrisa es tu forma de caminar Tu belleza es algo que a mí me emociona Solo no quiero que parezca bailar Eres todo lo que pido 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 Gracias por ver el video.